Otra vez por acá y nuevamente agradeciendo a toda la gente que me escribe, de veras es algo increíble y bueno les gustan mis anécdotas, les gustan mis experiencias, ayer hablé con una chica que dice que se quedó hasta las 3 de la mañana viendo mis vídeos y que fueron como un guía para ir a Alemania, entonces me alegra mucho, así que ya saben mi sueño es tener un millón de suscriptores como dicen una playa la haces de granito en granito, puede ser, es bueno soñar y bueno ahora quiero hablar de algo, lo tengo acá al frente pero no importa me encontré con la ex de Peter fue sin querer, había un evento y bueno ella se aparece, entonces yo veo que hablaban como si nada y dije ¿qué pasó acá? Hola amigos de Perú y bueno entonces pasaron muchas cosas pero la cosa que ella estaba ahí y nos tocaba pues la hora del almuerzo en ese evento y había ido pues la hija de Peter a visitarlo porque estaba cerca y ella también fue a acompañar a la hija para ver al papá pero es la, no la mamá, es una ex que no tuvieron hijos nunca que como dicen acá la europea son amigos bueno pero es difícil porque yo creo que era mi primer viaje yo recién venía acá entonces eso es un choque y yo no sabía quién era ella entonces me siento Peter a mi derecha a mi izquierda a su hija y al frente la tenía ella o sea al costado como que no la ves pero así face to face entonces cómo reaccionar entonces le dije Peter sabes que esta situación a mí no me gusta de verdad no, no, sabes que yo me voy pero dije si no como ahora porque era un sitio cerrado ya no comía hasta la noche entonces el desayuno lo tomamos a las 8 eran como las 12, 1 ya no comía nada hasta las 7 dije que hago o la comida o la ex Peter se mata de la risa voy a poner una cámara así para que le vean la cara y bueno entonces de verdad sentí una cosa acá y les tomaba una revolución no me entraba nada de verdad pero también irme era como como los animales ¿has visto? ¿no? que se pelean y no, entonces dije siempre lady siempre dama pase lo que pase yo no voy a perder los papeles ni voy a hacer eso así tipo frustrada ¿no? me voy a y los dejo solos a ellos ¿no? como que también le doy en el gusto porque uno no sabe las intenciones porque yo he escuchado muchas historias de las ex que aunque no estén con la persona quieren separarlos quieren que no sea feliz ¿no? para que uno crea que hay algo entre ellos lo hacen así a propósito entonces esa yo ya estoy vieja ¿no? como dicen al dueño de la ruleta le quieren dar vueltas ya yo ya he vivido mucho he visto mucho me han contado mucho he aprendido mucho entonces dije no yo en mi sitio entonces llegó un momento que Peter pues me habla en español ¿no? ellas me hablaban en inglés Peter me habla en español ella no sabía que tú sabías español imagínate ¿sabía o no sabía? creo que no sabía cinco años y no se terminaron de conocer entonces me dice que ¿te puedes hablar en español con Peter? sí él habla español claro ¿y le entiendes perfecto? le digo Peter is perfect perfect in all la hija y la ex así ha visto esos cuervos así de las películas que están esos son los cuervos chimosos que se miran perfect in all es perfecto en todo y en alemán es perfect in all es muy parecido y se quedó entonces esa palabra perfecto en todo dice mucho ¿ah? y yo la ve a ella pues y flaquita poquita chiquita tetita de pajarito un palito entonces dije no puedo tener competencia y por algo se separaron ¿no? por algo está conmigo por algo crucé el charco así que dije no me voy a hacer problema entonces yo le he contado que tengo la costumbre que yo le doy en la boca a Peter él me da la boca pero dije no, no, no voy a hacer eso porque pensará que me estoy luciendo ¿no? pero fue todo lo contrario Peter me dice ¿quién es el postre? y yo bueno me trae el postre y Peter me da de comer en la boca ¿te acuerdas? ya te imaginas la cara de ella ¿no? no regresó nunca más porque esos eventos se dan dos veces al año y siempre su hija va y no sé ella iba antes que yo fuera nunca fue para chismosear esa es la verdad también las alemanas son chismosas uno dice que no pero el chisme es a nivel mundial es un mal mundial bueno yo lo tomo así a la risa porque ya he visto que sabes que nada ven por acá que te estás yendo yo me he dado cuenta que los celos matan una relación de verdad porque el que lo quiera hacer mira lo va a hacer sí o sí entonces más es lo que yo creo que cuando más celas más quieres controlar a tu pareja creo que más lo alejas porque ¿qué ganas? no lo vas a acercar con los celos con los shows con los ataques de histeria con que no pero no puede ser como está ahí acá y empiezan los problemas mira mejor como dicen en Argentina tomátelo con soda de verdad deja esas cosas y sabes que ellos van a saber lo que tienes a su lado al contrario se van a sentir orgullosos de ti de ver que no tienes celos y que lo aceptas ¿no? y que bueno se dio fue una casualidad porque de verdad si fuera algo premeditado quizá yo no lo hubiera aceptado pero fue la casualidad creo que ella lo hizo para venga para acá que se va ese camarógrafo hay que subirle el sueldo creo y bueno ya te conté la historia de la ex y después siguió un poquito llamando por teléfono ¿sí? que el pretexto que quería vender una guitarra que no sé que cuenta en el banco que cómo hace para cuando se jubilan o sea siempre hay un pretexto pero creo que se cansó creo que ella vio que no pisé el palito y se aburrió y se desapareció totalmente ya no llama pero ni por la vida así que yo creo que es mejor cuando toma las cosas así fresh es mejor ¿sí? ¿algo más? no me olvido de nada bueno me dicen mucho que les gustan mis anécdotas esa es una anécdota más de mi vida y ya a ver depende de ustedes todavía tengo capítulos por terminar de Ítala y de Hilda si quieren que los hagan por favor comenten y si tienes un caso parecido al mío también coméntalo porque es bueno saber que somos parecidas en muchas cosas ¿ok? ahora mi tecito de la dieta ¿ah? como siempre me despido de ti con un au fíjense chis